Fila te trae todas las novedades del tenis en Urbana Play Club. Fila, change the game. Y tenemos final de Wimbledon, femenina y masculina. Este fin de semana se está jugando uno de los Grand Slam del año, quizá el más importante, el más clásico. Eso es a criterio de cada uno, hay muchos que opinarán seguramente a Roland Garros, por lo que tiene que ver con nuestro país. Pero Wimbledon es un clásico de los clásicos, ¿no? Ese verde césped, ese blanco en las prendas de los jugadores. Y una final que trajo polémica, o por lo menos trajo para hablar muchísimo, porque Rafael Nadal está muy bien encaminado para llegar nuevamente a la final, para quizá hasta consagrarse nuevamente con lo particular que eso hubiese sido, porque ya fue campeón del Australian Open y de Roland Garros. Y de ganar Wimbledon era su tercero consecutivo, su tercero del año, con la posibilidad de llegar al US Open y ganar los cuatro. Bueno, hubiese sido una cosa increíble, pero lo cierto es que a veces el cuerpo te dice basta. Ya sabemos los problemas que lo estuvieron aquejando en el último tiempo durante toda su carrera a Rafael Nadal. Y esta vez lo que le pasó fue que en cuartos de final tuvo que enfrentar a Taylor Fritz, el estadounidense, y fue una verdadera batalla. Fue a cinco sets y ya durante el partido se mostró con dolencias físicas, con molestias abdominales, una lesión que finalmente no le impidió terminar el partido, derrotó al estadounidense. Increíble eso también, ¿eh? Increíble. Clasificó las semifinales en un partido en el que la familia estaba en la tribuna y le decía, andate, andate. Era increíble ver eso, sin embargo el español decidió seguir adelante. Ganó el partido en cinco sets, una verdadera batalla. Solamente porque se llama Rafael Nadal. Nada más que por eso. Y le tocaba enfrentar a Kirgios, al australiano, con lo particular que es Kirgios. Para quien no lo conoce, es para mí el tenista más polémico personaje del circuito, ¿no? Con sus declaraciones y también con sus gestos y con su juego, ¿no? Saque de abajo que lo tiene como recurso. Es particular ver a Kirgios. Sabés que algo va a pasar durante el partido, algo extra tenístico. Un tipo raro, súper extrovertido, que en algún momento habló de la depresión grave que tuvo. Y que, digamos, o sea, es muy loco. Nosotros hablamos y vivimos admirando a deportistas y vemos la vida que hacen y los admiramos por lo que hacen adentro de una cancha de tenis. Y a veces nos olvidamos de que son seres humanos también y que más allá de todo lo extrovertido y todo lo personaje que puede ser Kirgios, también la pasa realmente mal y tiene una enfermedad mental como es la depresión realmente gravísima, ¿no? Y que por suerte, bueno, él contó todo lo que luchó para reponerse y que por suerte hoy está bien. Sí, a mí me hubiese encantado ver ese partido. O sea, sin el final entre Kirgios y Nadal, para mí hubiese sido para alquilar balcones. Sí, total. Para sentarse en un cine, comer pochoclos y ver ese partido. Lamentablemente no se pudo dar. Rafael Nadal, un día antes del partido, dio una conferencia de prensa en la que anunció que no se iba a presentar por esta lesión abdominal que le impedía presentarse porque primero, obviamente, cuida su salud. Con bronca también porque en el último tiempo estuvo sufriendo mucho una lesión del pie. Hizo un tratamiento y realmente está mejor de eso. Está mejor, sí. De hecho, puede jugar tranquilamente. Empezó jugando Wimbledon muy bien, pero lamentablemente esta lesión, en este caso, lo termina dejando afuera de las semifinales. Por el otro lado del cuadro viene Novak Djokovic, porque va a ser el otro finalista el que va a enfrentar a Nikirgios el domingo a las 10 de la mañana, que viene de vencer a Camero Norri, el local. Camero Norri tiene una particularidad hermosa, Camero Norri. Es ingenio, lo banco muchísimo. Fanático de los Pumas, digo. Tiene un vínculo con Argentina muy fuerte debido a un integrante de su equipo que es argentino y por eso lo acerca mucho a nuestra cultura. Sí, es muy loco la historia de él, ¿viste? Porque él nació en Sudáfrica, el padre es escocés, la madre es galesa, se educó en Nueva Zelanda, o sea, el tipo está por todos lados. Como Luca Prodan, más o menos. Claro, totalmente. Y Facu Lugones, que es su entrenador, lo hizo fanático de Argentina porque lo trajo a hacer una pretemporada, a él le gusta mucho el rugby y tiene un tatuaje de los Pumas. Sí, sí, sí. O sea, literalmente tiene el logo de los Pumas tatuado. ¿Entendés Camero Norri, británico, semifinalista de Wimbledon, tiene un tatuaje de los Pumas? Increíble. Es increíble. Es buenísimo. Bueno, la verdad a mí me hubiese gustado que haya ganado. ¿Sabés por qué? Sí. Porque es local y viste que el local con el público tiene un sentimiento particular, obviamente. Ganó el primer set 6-2 y perdió a los otros 3, 6-3, 6-2 y 6-4. Quedó afuera finalmente Camero Norri, el más argentino de los británicos. Sí. Y Novak Djokovic accedió a la final en la cual va a enfrentar a Nick Kirchhoff cuando el domingo a las 10 de la mañana. Después también tenemos el cuadro femenino que se define hoy. La nueva campeona de Wimbledon se definirá entre Rivaquina y Javeur, que se van a enfrentar hoy también en 10 de la mañana, en un ratito nada más, en unos minutos. Así que también habrá campeona del tenis femenino. Para ver a Javeur, los que quieran ver, es Miss Simpatía. La ves jugar, está todo el día riéndose, es una buena onda absoluta. ¿Sí? Me cae súper bien, sí. Bueno, en un rato nada más me gustaría contarte la historia de por qué los tenistas se visten de blanco. Sí, quiero saber eso. ¿Vos sabés eso? No, quiero que me lo cuentes. Digo, si viste Wimbledon una vez, quizá lo sabés, quizá no. Los tenistas están todos vestidos de blanco, obligatoriamente de blanco, porque es una tradición que se remonta a la primera edición del torneo 1877. Significaba pulcridad, ya que la idea en ese momento era que sea un desporte aristócrata. Claro. Bueno, después en 1963, esta idea que ya estaba en el aire, se empieza a hacer una obligación, vestirse de blanco sí o sí. No hablo de blanco perla, blanco crema, no, no, tenía que ser blanco. Exactamente. Y después se fue haciendo cada vez más firme. La orden se implementó aún con más rigurosidad en 2014, se impuso que los accesorios, hablamos de la gorra, las muñequeras, las vinchas, algo que es muy usual en tenis, también tienen que ser sí o sí blanco, no pueden ser de colores opuestos. Claro. A este. El año pasado, de hecho, en el duelo de cuartos de final, el umpire le indicó a Cachano que debía cambiarse la gorra porque tenía negro en su interior. En 2015, la canadiense Bouillard también fue advertida porque debajo de la vestimenta blanca sobresalía el color negro de su top deportivo. Claro. Así que estas situaciones son de los últimos años. André Agassi, que siempre se caracterizó por su ropa particular, su pelo particular, su look. Su no pelo particular después. Claro. Exactamente. Bueno, renunció a jugar Wimbledon. Eso es increíble. En 1988 y 1990. Increíble. No jugó Wimbledon por no ponerse de blanco. No se puede creer. Bueno, finalmente lo terminó ganando en el 92, ¿no? El primero se dio, se vestió de blanco y después lo ganó. Exactamente. Así que, bueno, esta es una tradición que tiene que ver con Wimbledon. También las frutillas con crema. Sí, también. Son clásicas del público. Son clásicas de Wimbledon. Esto tiene que ver porque, bueno, están en temporada y además, fíjate este dato que tengo acá. Se consumen cerca de 2 millones de frutillas y 7.000 litros de crema durante la quincena de Wimbledon. Se dice que, bueno, este hábito se remota a los inicios del torneo en el siglo XIX porque coincide con la llegada de la fruta al país. Solo estaban disponibles un par de semanas y en una época sin refrigeración, sin aparatos de refrigeración, se tenían que consumir. Y, bueno, hoy en día se utilizan en Wimbledon de una manera muy particular. El público las come y son una tradición. ¿Sabés qué estaba pensando? Es cierto que Wimbledon por ahí es de los majors, de los torneos grandes, el que más alejado nos tiene, ¿no? Porque nunca ningún argentino lo ganó. David Nalbandean llegó a la semifinal, pero nunca lo ganó. Pero me parece que para ver, por lo menos a mí lo que me pasa, para ver me parece súper atractivo. Un poco por lo que decís vos, porque juegan en pasto, porque está todo blanco. Porque tiene elegancia. Porque aparte, es claro, todo el entorno de lo que es el torneo. Y además, me parece que, digamos, muestran al jugar en pasto un tenis distinto. Es un tenis mucho más de ataque, mucho más de saque y volea, digamos, de saque e ir a la red, porque la velocidad de la pelota, digamos, así lo indica, de que si vos atacás así, tenés bastantes chances de llevarte el punto y llevarte el partido. Pero la verdad es que no es mi torneo favorito, creo, pero es el torneo que más me gusta ver. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfecto. Y la final del tenis masculino la vas a poder ver mañana. 10 de la mañana entre Nick Kirchios, el australiano y el serbio Novak Djokovic. ¿Recordemos? Mañana tempranito vamos a estar reviéndola. Sí, bien, nos vamos a comunicar porque todos la vamos a estar mirando. No da puntos este gran slam, Wimbledon, por todo lo que pasó. Da grandes premios en dinero, pero no entrega puntos. Mañana, 10 de la mañana, la final masculina. Fila presentó lo mejor del tenis en Urbana Play Club. Fila. Change the game. Yeah. 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 Yeah.